dispositivo de más ruido mira con la cabeza la puse se lo premoe ah es que por así lo mismo saca a punto viste este te marca acá allá va a ver va a hacer los dos jugados y el no está dentro en el medio y bueno nos da la señal de vida se prende acá un cuadradito y se para a este te avisa después de después de los 30 segundos se frena y se para ah dentro del el 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 el